Conozco al poeta guanajuatense Dima Esvan desde hace aproximadamente 30 años. Hemos entablado una entrañable amistad. De él es el poema Mozart, que sirvió de base para la composición que hice de un rap para Mozart, The Flower is the Key, que compuse por encargo de los 12 violonchelistas de la Filarmónica de Berlín, quienes lo grabaron en colaboración con Sir Simon Rattle en el año 2001 para la Emmy Classics de Londres. Y como lo anuncié hoy por la mañana, quiero compartir ahora uno de sus grandes poemas, profundos poemas, poema filosófico, que ha sido editado, incluido, en un libro que se llama Nombral del Nombre. Es uno de los 10 volúmenes de poesía de la autoría de Dima Esvan que publicó la editora barcelonesa Altera hace ya varios años en España. De este libro voy a compartir uno de sus poemas, que es el cuarto numbral, y que lleva por título El silencio de la armonía pura. La música no desea la existencia del hombre, pero es lo divino de lo humano. El silencio antecede a la creación, y el hombre quebranta ese silencio con su imagen. Antes del tiempo, el silencio era una piedra invisible, conteniendo toda la música del hombre, donde toda quietud ha sido un anhelo por vivir, la sola presencia. Dejar caer una piedra en la piedra es vivir un silencio en el oído, polvo vertido en armonía. Derramar la sangre en la roca no basta, el hombre muere, la piedra es polvo. El creador no compone, se es compuesto en la intimidad de la piedra, y sentir desde la música la dayo creciente no es escuchar a la dayo. La música no se atiende a sí misma, fuera claridad sin saber si es aire o agua, niebla. Siempre ha de estar más allá que el oído, el oído más allá que la muerte, y todo allá existe en el centro de la piedra. La piedra congrega el polvo, como el viento a la luz, y el viento abriga el día sin ser luz. Pero la raíz del polvo es no tener raíz, como la raíz de la luz es no ser viento. Así, la raíz de la música es en el interior de Dios y el oído, la transparencia del agua en el fluir del río. La música es, y porque es, es música. Donde el es, es la comprensión del silencio, libre de nombres y vacío de formas, siempre en afinidad con lo humano, invisible en el interior del bambú, visible en la intimidad de las ramas. Antes de aparecer el día, la música está más cerca del silencio que de sí misma, y cada instante de quietud guía el alma a las formas del polvo. Por ello, la piedra está hecha de polvo, el polvo de silencios, los silencios en expansión, en instantes. Y esto acontece en el oír del Creador, que se es oído hermanando las almas, donde engendra la música para ser engendrada en otro tiempo, en otro lugar, y en otros hombres. Su ser musical es en relación con lo humano, cuya semejanza de ser es en semejanza al oído, y su voluntad de escuchar es volverse piedra, polvo, instante. En casa, el hombre piensa que la música lo eleva a Dios. No es así. Solo es un aspirar, una rebeldía al miedo, al absoluto, una incitación al amor y a la belleza. Nunca será un encontrar. El Creador se es encontrado en el interior de la piedra. Un pétalo, una gota de agua, un suspiro. No se puede escuchar el latil del corazón antes que lo humano se haya convertido en latido mismo. La llama que arde por la rama sin jamás consumir la rama. Así, ¿cómo crear una sinfonía a partir del silencio que inició fuera de lo humano? El canto feliz lo es todo. Pero después del todo queda la vida, mirar un rostro, abrazar un cuerpo, sentir la lejanía. Es ahora que la música no desea la existencia del hombre, porque ella ya vivía en el interior de Dios, amada, intacta, pura.